La Semarín Linares Vamos Liceo Échame esos organitos Andrano Sandoval, las Palmas de Reza Andrano Sandoval Ese es Ivo Galturra Para Millán Miljama Esa noche Para Karim y los nuevos cercanos en el peñón El estado de la Rodera Rubio Para Playa de los M Puro Jamaica Esa canción para mi chamaco El Calai Haciendo que reconozco La ratón es tu ratoncito Para mi fresa sirvo infame Mira que sabroso Mira que sabroso Ay que cumisita Esta noche para los lados del Milana Me gusta los órganos Me gusta los órganos La Máquina Échale el amor Saludos para mi cejado Los Pátulas Crazy Igual Hoyos Martínez San Brasil Cochimalpa Y mi niño Leco Para el Chino de los Tony Firmaciones del Chacal Santa Cruz y el Changuis Ahora libre toda la banda que está en la vieja Para el Tintel y Antena Ya llegó mi compadre Agustín Saludos para los Tintel y Antena Superbaga de Cristal Para la maestra Remy Júlio Snow Obre Escobre Ahí la más sinupita Ahí está para mi China La China de los Golhuacanes